Mirna se dedicaba a investigar la realidad, a buscar la verdad detrás de los hechos y a desenmascarar y denunciar las mentiras. Por cierto, igual lo que su hermano Ellen hizo después durante el juicio de Mirna. Ella luchaba para llegar al fondo hasta los últimos responsables de su asesinato. Bueno, hoy en día estamos en plena pandemia. Es un momento de mucha confusión, muchas preocupaciones, mucha angustia. Pero, ¿cuál es la verdad de la crisis actual? ¿Qué es oculto detrás de COVID-19? ¿Qué nos revela, qué nos enseña la pandemia? Yo creo que para esto, para responder a estas preguntas, necesitamos exactamente gente como Mirna Mack. Investigadores que van al fondo. que buscan las causas de las crisis, sobre todo la crisis en nuestra relación, en este caso de la pandemia, en nuestra relación con los demás y con la naturaleza. O sea, como Mirna, profesionales comprometidos con el campo. Y quiero añadir un detallito ahí, Mirna, en esta búsqueda de conocer y comprender la realidad, se acercó a las comunidades indígenas y aprendió mucho de ellas, esto me consta. Creo que hoy también, en el análisis de la pandemia, de la crisis actual, debemos acercarnos a los pueblos, a las comunidades indígenas, porque ellos nos tienen mucho que enseñar en el camino a esta nueva convivencia social y con el cosmos.